Hola, ¿qué pasa gente? Estoy aquí para enseñaros otro artículo de mi perfil de Ebay que es esto de aquí son complementos para dioramas de tamaño escala 1.6 pues para, por ejemplo, figuras hot toys de militares y se compone de, pues, esto es un paquete de tabaco como si fuera camel bueno, tiene dos más están para doblar revista diferentes hojas para crear una revista o dos, eso ya depende cada uno de su imaginación dinero que lleva dos pliegos a ver que no se estrodee vale una diana un mapa de Omaha Beach un periódico el New York Times y para configurar un portátil pues esto es todo lo que lo que lleva para hacer dioramas representaciones y todas esas cosas aquí en su bolsita protegido y ya sabéis pues nos vemos pronto con otro artículo de mi perfil hasta luego ebayers gracias 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 por ver el video.